Atardeció, en una fiesta loca se me presentó Ella estaba bien buena y me cautivó Muy caliente, ella muy caliente Y yo, me volvió loco Es que su fuego me quema Mi obsesión me delata Quiero tocar su piel, besar su piel Yo sube la temperatura Un hulevo con ese abemois Reacercándose, poniéndome muy caliente Y ella me decía, dale Moviendo la cintura, dale Besándome la boca, dale Dale, dale Ella me decía, dale Moviendo la cintura, dale Tocándose su cuerpo, dale Dale, dale Let's go Y esta vez, en la unión Está la fuerza Kiko Rivera Da song Pa' que lo baile Desde Sevilla Canaria ¿Cómo dice? Esta obsesión Me lleva derechito hasta su habitación Su piel mojada es toda una provocación Muy caliente, ella muy caliente Y yo, me volvió loco Amanecí junto a ella Y no me acuerdo de nada Ella tocándose, moviéndose Sube la temperatura Un hulevo con ese abemois Reacercándose, poniéndome muy caliente Y ella me decía, dale Moviendo la cintura, dale Besándome la boca, dale Dale, dale Y ella me decía, dale Moviendo la cintura, dale Tocándose su cuerpo, dale Dale, dale Dale, tú eres tremenda y ilusable Bailemos los dos juntos A su de los atabales Somos humanos con instinto de animales Dale, así que dale Dale, wow Esto me tiene fija al agua Cuando vienes caminando Y te pones a mi lado Olvida los problemas que han pasado Tu belleza me tiene delumbrao Y ella me decía, dale Moviendo la cintura, dale Besándome la boca, dale Dale, dale Dale, dale Y ella me decía, dale Moviendo la cintura, dale Tocándose su cuerpo, dale Dale, dale Es que pasé toda la noche contigo La fiesta y el alcohol me hicieron perder el sentido Bailando toda la noche Esta locura va a acabar conmigo Es que pasé toda la noche contigo La fiesta y el alcohol me hicieron perder el sentido Bailando toda la noche Esta locura va a acabar conmigo Se juntaron Kiko Rivera Y The Soul Y déjame decirle una cosa Qué bonito se ve el planeta desde aquí Dale Dale Kiko Rivera Kiko Rivera Kiko Rivera Kiko Rivera No Kiko Rivera Kito Rivera Kiko Rivera Kiko Rivera Kiko Rivera breaks 만 Kiko Rivera happy Kiko Individual